Rafi Avilés es un tremendo compañero. Son muchas las anécdotas con Rafi en estos 32 años que llevo laborando en WKJB y WPRA. Hemos tenido diferencias y discusiones, pero siempre con mucho respeto. Rafi me ha visto crecer en la emisora, desde que comencé como secretaria, luego directora de tráfico y ahora gerente. Es el locutor con más años en WKJB. Entiendo que son 40 años. Siempre recuerdo una anécdota de cuando eliminamos el teletipo. Allí se recibían las noticias que él leía al aire y se sustituyó por el internet. Rafi era el director de noticias de WKJB y se molestó tanto que amenazó con hacer una huelga frente al edificio si le quitábamos en teletipo. Luego se adaptó y ahora a Rafi le encanta el internet y ha sabido utilizarlo en su trabajo y en lo personal. Leo sus poemas y comentarios en Facebook y su libro de poemas es hermoso. Recuerdo que Rafi me hizo un poema dedicado a mis molleros en el año 2000 que todavía guardo con mucho cariño y dos hermosos poemas a mis nietas. He visto crecer a sus hijos y ver el orgullo que siente por ellos y el amor a sus nietos. Todos estuvimos con él en su enfermedad de cáncer y nos sorprendimos lo bien que afrontó la enfermedad y el tratamiento. Gracias a Dios todo salió bien y espero que esté con nosotros muchos años más. Felicidades Rafi en este mes de la radio. Adairma Ramos Rodríguez, gerente de nuestras emisoras WPRA y WKJB. De la primera oración ya sabía que era ella. Sabía que era ella. Doña Adairma Ramírez Ramos. Digo Ramos. Don Rafi, esa vena suya de poeta ha existido desde siempre. Yo improvisaba. Siempre improvisado como en la décima de nuestro gibarito. Y en forma humorística pues cambiaba las letras de la décima pero nunca me asenté escribir. Sabía que me salían las cosas. En oportunidades me salían cosas interesantes pero nunca las escribí. Y bueno, llegó el momento que yo trabajaba de ser director de noticias. Me dieron diferentes turnos aquí y tenía unos turnos de noche. Y en esos turnos de noche, en tardes lluviosas, en tardes frías, en tardes, en noches solas, pues escogí un papel y una pluma y me puse a escribir. Y haciendo intentos, haciendo intentos, buscando, buscando la palabra, buscando la inspiración. Y dice Pablo Picasso que tú puedes tener talento pero también tienes el talento y esa capacidad de hacer cosas, te tienes que coger trabajando, haciendo algo. Entonces tú tienes que estar, tú tienes que practicar. Y te vienen las emociones, te vienen las emociones. Y poco a poco te vas desarrollando. Y ahí empecé a escribir. Y aquí estaba una compañera, Iri Custodio y yo cada vez que escribía algo, un mojón de eso. Y le decía, mira Iri, escribí esto. Y ella me decía, ah, María, qué bien te quedó. Eran cosas que no eran para publicar, ¿verdad? Pero ella me animaba, me decía, ah, te quedó muy bien, Jafi. Oye, lo estás haciendo bien. Y cada vez que yo le escribía algo, ella era la crítica. Y entonces me animaba, me decía que lo hacía bien. Yo dije, oye, será verdad que lo hago bien. Y seguí escribiendo, seguí escribiendo. Y entonces, con la oportunidad de una laptop, yo leía y me venía la inspiración y escribía algo. Y esa, yo creo que si no hubiera tenido la laptop, para mí yo entiendo que eso me dio oportunidad, Facebook, la tecnología, me dio oportunidad de yo desarrollarme más. Y entonces la gente, cuando yo la publicaba, le daba el like. Y entonces yo le digo, oye, pero que esto está, esto está interesante. Y fui acumulando. Y en un momento dado, hablé, hablé con una compañera en el municipio de Mayagüez, la editora, que estaba a cargo de Cultura. Y le dije, mira, tengo una poesía. Y la gente, pues, la está favoreciendo con su apoyo, con su like. Y entonces, pues, conseguir ayuda a diferentes personas. Organizamos el libro, lo llevamos casi íntegro en un CD. Y tuvo la aprobación de allá del Departamento de Cultura del municipio. Y en una editora que ellos tienen, me publicaron el libro. Es satisfacción grandísima. Y por ahí, Silvia, fíjate, y uno va leyendo lo importante de la lectura, lo importante de tener una biblioteca, en lugar de tener una barra con licor. No. Dele a sus niños, aunque no desarrollen sus niños, el amor a los libros, a la lectura. Y mientras uno más lee, mientras más uno conoce. Mira, todavía yo... Pero eso es increíble cómo uno, en la Internet, logra conocer y contactar a tantas buenas escritoras, mujeres y hombres. Este... Acabo de conocer conocer hoy a Luis Josales, a otro que se llama Francisco de Jero. No es Pablo Neruda, ni Mario Belé, ni nada más. Digo, esos son mis favoritos. Pero uno conoce tanto... tanto escritor importante, que escribe cosas inteligentes, bonitas, profundas. Y eso... eso ayuda... eso ayuda tanto... tanto en lo... en tu inspiración, en tu... en tu forma de escribir, como en tu formación cultural y en la forma de expresar las cosas. Te das cuenta de lo poco que uno sabe y de lo mucho que tiene... que tiene por aprender. O sea, que yo sigo aprendiendo... aprendiendo... eh... cada día. Don Rafi, nos queda casi un minuto. Un minuto. En diciembre del 2017 se llevó a cabo la presentación del libro Poemas como Puente, que es el... el libro de poemas suyo. Eh... nos preguntamos, ¿verdad? Si vendrá la segunda edición, pero... quisiera que... en todo esto, pues, le llevara un mensaje, aparte de ese mensaje tan espectacular que acaba de... de darnos... eh... para su público. Y... si lo puede, ¿verdad? Si lo puede mezclar junto que... con lo que más le gusta de este programa, la mujer opina. No, he ido... fíjate, he ido... he ido... escribiendo más, como yo te digo, dentro de los... cincuenta o cien que tenga, voy a ser un escogido. Lo que pasa es que por la pandemia no me ha permitido ir a las personas que me pueden ayudar a volver a construir el segundo libro. Tengo para dos libros más, este... pero quiero hacerlo en forma responsable, en forma... eh... con más... con más, este... eh... formación el libro, eh... que llegue más la carátula, desde... desde... desde el retrato de... de... de portada hasta lo último. Y... la pandemia, pues, tú sabes que ha trazado muchas cosas. Eh... yo lo que... lo que predico es... el agradecimiento y la humildad. Hay que ser humilde, hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, hay que seguir escuchando a personas que pueden... traerle a uno... información, formación, conocer... y... desde que yo empecé en la radio, don Alberto Basolas me dijo, tienes que tener un diccionario a mano. Todo locutor, toda persona que trabaja con letras, con... escribir o hablar, tiene que tener una formación cultural. Es importante leer un buen diccionario. Gracias, Silvina. Gracias, don Rafi, por el privilegio de poder entrevistarlo. Muchas bendiciones. Gracias a usted. Amigos, Dios los bendiga.